La abuelita, la suegra mañana va a llevar a la abuelita al médico. Igual ella cuando dijo, no, mejor que se vayan ahora, dijo, la lata a volver, pues. Se va a sentir nerviosa, va a pensar que tiene que dar un desayuno mañana. Mañana nosotros nos levantamos un poquito de desayuno porque después va a ir un chico, una bebida. Ella no, pues ella se levanta a las 5 de la mañana a poner la tetera para darnos desayuno. Ya, pues yo el CDF. No sé. Oye, está todo grabado. No, 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 no.